La camioneta, el vehículo viajero El señor Sandro, de tres días viajando Para los que lo conocen, no es ninguna novedad No es ninguna novedad del vehículo Y ya lo conocen a él también Pero ahora lo van a conocer los que todavía no lo conocen Acá está, el señor Sandro, de tres días viajando Les dije, muy simpático, carismático Acá lo tienen Ahí está perfecto Ahí se va a ver un poquito mejor Ahí está bien y está bien, se ve todo Se ve perfecto Excelente, bueno, Carlitos Bueno Ya habrás dicho todo de nosotros, cómo nos conocimos y demás Ya lo habrán escuchado ustedes también Así que estamos En la playa, no la más querida Hubiese estado más linda la playa con palmeras Seguramente En la playa que hay acá en Avellaneda Y acá estamos charlando con Carlos Y bueno, tomando unos mates Compartiendo algunas charlas del viaje De la vida Y disfrutando de esta hermosa tarde en Avellaneda Bueno, Sandrito, escúchame Contale a los que no te conocen Dale Que arrancaste el día 25 de diciembre Exactamente Que fue el encuentro que hicimos en San Isidro En Barisidro Exactamente Y de ahí Bueno, David Después de las despedidas que me hicieron La juntada hermosa con todos los que han venido Ahí también te vi a vos que viniste por segunda vez Que nos conocimos, nos conocíamos por las redes Segunda visita ahí, esta es la tercera Arrancamos a partir de la costa con Fede Estuvimos trabajando ahí enero, febrero y mitad de marzo Mediado de marzo nos volvimos a Buenos Aires La idea era salir, como dice acá Desde Ushuaia hasta puntos suspensivos Ese punto suspensivo es porque no me quise limitar hasta dónde llegar La mayoría va hasta Alaska y la verdad que estaría bueno También llegar hasta Alaska Pero uno tiene la vara grande Algo grande en la vida tengo Si es algo grande es justamente la vara animal y menos que eso Pero bueno La idea es conocer el mundo Yo qué sé, si podemos llegar a Australia haciendo una vuelta a Arug Algo, algún lado vamos a llegar Bueno, la idea era salir vos con tus dos hijos Exactamente Uno es Fede y el otro Alejo Alejo, Alejo hoy tiene 22 Fede tiene 18 Por eso el número 3 Y por eso nuestro apellido Somos los 3 días Que de los 3 días uno nunca se subió Que fue Alejo Fede se sumó Ya éramos dos días Nos fuimos a la costa Volvimos como te decía recién Este, mediados de marzo Los neumáticos estaban más o menos ahí Los precios acá se habían disparado mal Este, no había neumáticos Me salía a 600 dólares me acuerdo Lo publico en las redes sociales Un amigo en Uruguay Conocido también por las redes Este, me dice que ahí estaban 200 No lo podía creer O sea que acá lo que salía uno Allá me compraba tres Fuimos con Fede a Uruguay Fuimos por tres días nada más Y bueno, las circunstancias se vinieron para que nos quedemos Este, con la gente de Uruguay pegamos toda la onda En algunos lugares más, en otros menos Pero muy buena onda con todos Nos quedamos un mes Aprovechamos a trabajar Al cambio nos servía Y compramos unos neumáticos Y nos vivimos todos felices y contentos Después de un mes Una semana antes de Semana Santa Ahí Fede manifiesta Que se había aburrido Que estaba todo bien Pero que estaba aburrido Que quería quedarse en casa Así que Primero fue Alejo Después fue Fede Éramos tres Quedó yo solo el viejo loco Quedó un día Así que se quedó en casa Una semana antes de ¿Cómo se llama esto? De Semana Santa De Semana Santa Arranqué para el norte Sin destino Muy certero por donde iba a ir Dio Cruzo por Córdoba Que es una provincia grande Es muy linda Pero no sabía dónde ir La verdad que estaba muy desorientado Y bajón Por la bajada de Fede Que sabía que se iba a bajar Pero no tan rápido Ellos tienen sus motivos también Y son todos valederos Y están los apoyos Todo bien Aunque por ahí no coincida Con lo que uno a cierta edad Los 53 espirulos Viste que los manejás De otra manera Pensás de otra manera Y ellos con 18 Quieren otra cosa Quieren otra cosa Así que bueno Nada Me fui para Córdoba Y está bueno eso Aclarar de que El sueño tuyo No es el mismo sueño Que el de ellos Exactamente Eso es lo que me dijo Alejo Hace ya más de un año Que me dijo Pá el sueño es tuyo No mío Exactamente Yo me quiero quedar Y está perfecto Es impendible Él tiene sus motivos Yo creía que por ahí A la gente joven Le vendría mucho mejor Pero también Cuando los chicos Son más independientes Y te cuesta más Viste Seducirlos Para que te acompañen Si tuvieran 8 o 9 años Es mucho más sencillo Pero en este caso No pasó eso Así que bueno De Córdoba Arrancamos hasta el norte Quería llegar hasta Jujuy Me crucé hasta Villazón Bolivia Volví a Jujuy Bueno vine por Jujuy Salta Anduve por Tucumán La Rioja Hermoso Todas las provincias hermosas San Juan San Luis Tucumán Salta Jujuy Catamarca Córdoba Ni hablar Córdoba No precisás un año para estar Estaba con el almanaque Siempre adelante mío Porque la idea Era volver para el 1 de julio Que se me vencía de registro Y por eso estoy acá Y bueno vine por unos días Y ya van dos semanas Este por suerte uno Este tiene muchos amigos Me quieren de todos lados Carlos que nos conocimos hace poco Y también tengo una Una cierta afinidad con él Donde nos vemos siempre Por las redes sociales Y estamos siempre Permanentemente en contacto Casi todos los días Increíblemente Estos tres deditos Tres veces nos vimos Exacto Desde la primera vez Que nos conocimos Todo con tres Todo tres Y Hablamos tres días para acá Hablamos de tres días De la chata Hablamos de tres visitas Muchas veces coincide El número tres No sé por qué No decís Me voy dos días afuera Un fin de semana Dos días Me voy tres días Me voy tres días Siempre uno dice tres días No sé por qué Pero bueno Así que acá estamos Bueno y ahora Te vas para el norte Exacto La idea siempre es ir al sur Y por un tema o otro Nunca arrancamos Porque la idea era arrancar Por Ushuaia Y lo estoy postergando Ahora nos vamos al norte de nuevo Escapándonos un poquito De este frío Si vas al sur Porque voy a llegar En plena temporada de invierno Bueno La vamos a pasar mal Y para pasarla mal Prefiero pasarla bien En otro lado El país es tan grande Y hay muchas opciones Exactamente Así que el otro día Mirando el almanaque Veía que en Misiones Hacía 22, 23 grados Así que bueno Quiero huir despavoridamente De acá Porque no se puede Trabajar mucho Acá en Buenos Aires Y la idea es Facturar también un poquito Para poder mantener el viaje Y acá se gasta mucho Así que bueno Ahora nos vamos a Entre Ríos Corrientes, Misiones Yo hablo mucho en plural Como si estuviera con mis hijos Pero es porque los llevo Siempre conmigo Perfecto No, está perfecto No, está perfecto Plural Está perfecto Así que bueno Entre Ríos Corrientes Y Misiones Genial A esos tres lugares Y para volver Para agarrar más o menos Los mismos caminos Me voy a volver por Brasil A A encharle las bolas Los brasileños un ratito Y después paso a Uruguay Seguramente Toda la parte oeste De Brasil y Uruguay A conocer un poquito De Uruguay Lo que no conocí Y seguramente también A saludar gente Que he conocido En el viaje que hicimos Con Fede En el transcurso De marzo y abril Así que bueno Un poquito es eso Para volver más o menos Para acá Agosto, septiembre Si los planes no fallan Que suelen fallar Siempre 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 Septiembre, octubre Ya arrancar Ruta 3 Ushuaia Subir por la 40 Y de una vez por todas Dejarme de joder Que voy y vengo Voy y vengo Arrancar para el norte Lo pueden seguir tranquilamente No lo sigan un carajo Porque sigo enojado con Fede No lo sigan Bueno Mentiras, mi hijo Obviamente Los traeños No saben Horrores los traeños Obviamente Bueno, acá tienen La camioneta La camioneta de Sandro Que les decía La chata Él le dice la chata Yo le digo camioneta Él le dice la chata Tres días viajando Acá lo tiene Lo pueden seguir Ahí Tenés TikTok También hacés TikTok O todavía no mucho No, pero en realidad lo tengo Me olvido Son tantas cosas Y a veces Fede se encargaba de varias Y ahora me estoy encargando de todas Y les cuento algo Que muchos viajeros nos dicen Para los que no facturamos en YouTube O no vivimos de YouTube No parece Y da la impresión De que estamos todo el día De jaraja Es verdad Estamos de jaraja No, mentira No todos los días Se labura mucho Las redes sociales Te ocupan un montón de tiempo No se dan una idea Lo que es para Carlos Estar filmando Gente o yo Que no somos del medio del palo Que la sabemos todas No Nos cuesta todo el doble Que no tenemos memoria Que por él lo hacemos todo con un celular Editarlo Todos tenemos que aprender de cero Y de grandes Hoy los pibes te las sacan así Todas esas cosas nos cuestan un montón Y editar un video lleva mucho tiempo No solamente filmarlo Lo subo y ya está Hay que dedicarle un poquito de amor Un poquito de cariño Y el poco conocimiento Mucho que tengamos Todo eso te quita mucho tiempo Entonces todos los días Que estamos por ahí dando vuelta No estamos dando vuelta A eso hay que sumar Que uno labura En el viaje En mi caso particular Yo vendo billutería Y ahora compré un montón De cosas nuevas más Para anexarlas al viaje Y vas rotando Depende del lugar donde estás Por ahí funciona una cosa O funciona otra Y vos tenés que En el caso mío Por lo menos Vos tenés que laburar Para bancarte la historia Porque si no No te la podés bancar